... ... ¿Belandrino qué es eso? Esto que no lo voy a utilizar, pero no lo voy a tocar, ¿vale? Lo dejo ahí, pues que me... ¿Para qué lo tienes, entonces? Pues que quería escaldar los tomates, pero acabo de ver las... ...no me da cuenta. Pero si no se podía utilizar. No, no, no... Tienes la señal, te la han puesto delante de las narices. Siempre he ido el tiempo, me he dado cuenta antes de tiempo. No he llegado a utilizarlo nada. Ya has roto una de las normas de la prueba. Es decir, que lo mismo resulta que te quedas descalificado. Se lo diré a Paco y a Susi. Si me ves a hacer así... Es que ya me... Es que déjalo todo. Vale. No he escuchado, pues que me ha pelotonado, como siempre, favoritas. Y nada, pero bueno, yo creo que he rectificado a tiempo y... ...voy a seguir para, por lo menos, convencerlo con el aspacho. Como al fin y al cabo, ha sido un poco más error que no he llegado a utilizar. Pues creo que voy a seguir mi ritmo y ya está. Una decisión tenemos que tomar. Sí. Belandrino ha puesto un cacharro con agua para escaldar los tomates y pelarlos. Le he dicho, no se puede utilizar esto. Y los tomates que tenía, los he cogido yo, no los va a utilizar él. ¿Le dejamos que continúe? Sí, lo dejamos que continúe. Vale. Quedan 15 minutos. Oído. 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 Oído.